Con este chico no tenía contacto por Facebook. Lo sé porque le controlábamos en Facebook y además porque lo vimos después. A plane from Algeria's national carrier. Air Algeria has crashed near Nemehul, the capital of Niger. No paró, la levantó para arriba y se dio la fuga. Eso es todo lo que sabemos. Murió en el momento. Murió en el acto porque la levantó para arriba y cayó de cabeza. ¿Sabes? ¿La debes seguir? Ah, no me importa. Diego, este campeonato que se juega así, sin descensos, por ejemplo, ¿qué te dicen? Que se lo va a...